... Ahí lo ve, ¿no? Van los cambios. Lo saca Nené, que fue a partir del torneo. El popular Nené se va para que ingrese Juanito Casares, camiseta de 18. Es el ingreso de Wellington con la 8 por Martinelli, amonestado. Hay tiro libre de pala vecino, corto con Tela Cruz. Sale Fluminense la pelota, está con 10 River y logra descontar. Allí, offside, offside, tiro libre, para River, para vecino. No podía Matías, le ha costado el partido Matías a Matías Suárez. La busca Casares, la pierde solo, correcto el juez. Y la Cruz. Y la Cruz empieza a corregir el remate contra el área de Armani. El centro que viene pasado, Hernández. Habrá salida para Armani. Me gustaron varios, incluido Nino, pero me quedo con Nené. Así saliendo. Faltas sin pelota. Mete largo. Cambio de frente fuerte. Va Juanito. Ataca Fluminense, señoras y señores. A respirar Casares. La domina Casares. El cuidado porque está amonestado, ¿no, Martínez? Corre. Otochich marca, señoras y señores, festeja Fluminense porque... Hению de frente muertes. Faltas sin pelota. El proxy. Utochich marca, señoras y señores. ¡Gracias!